¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Y con eso nos vamos al estado de Chiapas! ¡Oye para mi hermano, mi cuñado, mis sobrinos! ¡Oye! ¡Sí! ¡Y nos vamos hasta yendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí les traigo esta cumbia que tiene rico baile Vamos todos a bailarla y a cántarla como es Porque la cumbia está buena, el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar como le deben bailar Hay que mover la cadera para bailar a la copa de la pollera Y para darle emoción, en esta forma te debes de gritar ¡Ey! ¡Ey! ¡Mailará! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mailará! ¡Ey! ¡Mailará! ¡Ey! ¡Mailará! ¡Ey! ¡OK! Continuamos con la siguiente melodía para todos ustedes en esta tarde Saludando a toda la gente por ahí de aquí de Ciudad Victoria A la gente por ahí del municipio de Güemes, de Hidalgo A toda la gente ¡OK! ¡Esa melodía! ¡Por ahí! ¡Un recuerdo, compadre, de tantos años! ¡Esa melodía! ¡El 7 de mayo de Dios dice...! ¡Oye! Me dicen siete veredas porque ando de rancho en rancho Es que quiero a las rancheras y las ando visitando Pero no las veo de diario nada más de vez en cuando Siete veredas distintas que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas son las que ando enamorando Siete días a la semana me la paso vacilando Siete ¡Oye! 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 La que sea más cariñosa será la que va ganando Necesitas apurarte porque ya te están ganando Si tienes siete venenas por siempre estarás gozando Pues bien me estoy despidiendo ¡Ay! ¡Tú sabrás si te quedas! Como ya no tengo tiempo Espérame hasta que vuelva Si ganas los cuatro vientos Y ganas siete veredas ¡Gracias! ¡Hasta la próxima, gracias!